Bueno, como de todos es sabido, el anterior Consejo Municipal y la misma Alcaldía Municipal tuvieron un divorcio total con lo que fue el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y con su parte administrativa. Para esta nueva administración municipal, ya eso quedó en el pasado, se tiende a una nueva etapa. Así nos lo hizo saber don Enrique Fallas, quien es regidor actualmente y opina sobre el acercamiento que tiene este nuevo Consejo Municipal con los señores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Bien, muchas gracias. En realidad, a nivel personal, pienso dar todo el apoyo que se pueda de parte de mí como regidor y también el apoyo de los compañeros del Consejo a todas las iniciativas que tengan que ver con fortalecimiento, con inversión al deporte del Cantón. Estoy preocupado muchísimo porque pienso que es una de las formas de ayudar a la comunidad, a nuestros jóvenes, a salir de muchos flagelos que los pueden estar aquejando y pues de parte mía van a recibir un apoyo total a todas las iniciativas que sea con el deporte, con apoyo aquí al polideportivo, al mismo Comité Cantonal, indistintamente de quienes sean los que estén ahí, un apoyo incondicional a todas las iniciativas que tengan que ver con el deporte del Cantón. Bueno, siempre siguiendo con el tema relacionado al acercamiento del actual Consejo Municipal con el Comité Cantonal de Deportes. La vicealcaldesa, la licenciada Magda Méndez, se hizo presente en una de las actividades que tiene el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Perú, como lo es el proyecto de Zumba. Parte del compromiso adquirido y por parte del gobierno local es la planificación, la inyección de recursos y buscar reforzar no solamente los proyectos deportivos, sino también los recreativos. Es el criterio de la vicealcaldesa, la señora Méndez. Para mí realmente es parte de mi compromiso en el programa de gobierno de la actual municipalidad de dar el apoyo a los grupos deportivos y de recreación y este proyecto de Zumba es muy importante y veo la cantidad de personas que hay, hombres y mujeres involucrados. Yo realmente me siento muy complacida porque eso trae sanidad, trae salud al pueblo y eso parte de lo que nosotros queremos, ver a la gente activa, tranquila, trabajando, estudiando, haciendo ejercicio, sintiéndose bien. Bueno, hemos estado de lleno con todo lo que es recreación, deporte y lo tenemos establecido en nuestro programa de gobierno, es un eje de los más importantes. Incluso hemos planeado y se van a ejecutar próximamente lo que son las distritales deportivas, que así como han insistido, es decir, han insistido, queremos apoyarlas, queremos retomarlas, queremos reforzarlas y juntamente con ellas las distritales culturales también, porque el deporte y la cultura son muy importantes y nosotros le estamos dando esa importancia. De momento estamos, como alguien diría, casi apagando incendios, ¿verdad? Cogiendo lo que tiene emergencia, las emergencias que nos están presentando, para luego seguir ahorita que se nos esté la comisión vial ya instalada, estar haciendo la programación y coger la programación más algo alternativo, porque tenemos un receso como de un 50% en un montón de actividades ahí. Entonces hay que ir llevando alternativamente las dos cosas, lo viejo que está rezagado y la nueva programación que se está haciendo. Ya para concluir, ¿cómo está viendo usted esta relación, alcaldía municipal, directorio del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en este primer acercamiento que van teniendo ustedes? Yo lo veo muy bien y creo que espero, y así confiamos todos que siga, porque la idea nuestra es sumar, no restar, es unir, no dividir, y son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen, y de eso tenemos que sacarle provecho, y tenemos una política de que no queremos, nosotros no venimos a trabajar solos ni venimos a imponerle a nadie nada, sino que escuchar a todos los grupos y ser parte de ellos y ser parte de la solución de los problemas que ellos puedan tener. Bueno, sin duda alguna, doña Magda dice dos cosas importantes al final de la entrevista, unir, no es unir, y que no llegan a imponer nada. Ojalá, ojalá, porque esto es para bien del deporte, para los jóvenes, los niños, las niñas, los representantes, en los diferentes comités que trabajan arduamente, en las diferentes ramas deportivas, yo creo que era necesario, eso que sirva de ejemplo para no volverlo a hacer, lo que pasó en la administración anterior, donde realmente dejaron muchísimo que desear en esta rama del deporte en cuanto a la colaboración y realmente al trabajo que deberían de haber realizado anteriormente, pero bueno, de todo se aprende. Estamos en 14 deportivos. ¿Qué dice el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de ONU, Gerardo Vargas, con relación a esta nueva relación, con este nuevo Consejo Municipal que tienen ahora, y según pues don Gerardo Vargas, que se dio precisamente desde el momento en que fue electo, don Jeffrey Montoya como alcalde del cantón de Pérez de ONU. Esto es importantísimo, ese acercamiento que ya no se viene dando después del primero mayo, no, este acercamiento se dio desde el inicio del mes de febrero, cuando el señor alcalde municipal quedó electo y ya se ha dado un acercamiento con el Comité Cantonal de Deportes, han habido reuniones con regidores, con grupos de regidores, han estado muy pendientes de lo que es el polideportivo, lo que es el Comité Cantonal de Deportes, lo que es el deporte de este cantón, y al día de hoy lo que hemos tenido es un primer acercamiento, porque ellos están muy interesados en el deporte, la recreación y la salud de este cantón, así es que, importantísimo. Yo creo que el cantón de Pérez de León puede empezar a respirar ya tranquilo, de que este nuevo consejo municipal viene con nuevos aires, con nuevos bridos, y principalmente un apoyo total hacia el deporte de nuestro cantón.